La reflexión es, en lo individual, contento, ¿no? Es algo que uno siempre sueña, estar en este grupo, jugar más, jugando mundial. Y después es triste por tanto lo de Juan Pablo Cantero como lo de Figueroa. Al ser compañero de ellos, tener una buena relación, sé cómo se ven los sentimientos que deben tener ahora y es feo, ¿no? Pero bueno, ahora tratando de pensar en sumarme rápido, acoplarme rápido al grupo en los entrenamientos. ¿Qué te dijeron los compañeros de Oro? ¿Te hicieron la mateada? No, muy contento todo. La verdad que yo en el momento no caía, ¿viste? Estaba como no entendía nada y eso, tenía una felicidad como si fuera yo y eso es muy bueno, ¿no? Porque estaba mostrando lo que es el grupo y lo que va a ser todo el año. Sí, yo creo que me siento muy bien, con confianza y bueno, si lo dije, confío en eso, es por algo, ¿no? Eso no es individual, ¿no? Siempre confía en uno mismo y en lo que puede llegar a dar. Agarro una etapa muy buena, con mucha ansiedad, bueno, después el sudamericano le puso el chip en lo que iba a ser la liga y bueno, estaba muy motivado y bueno, ahora con esta convocatoria es una motivación tremenda también. ¿Y pensaste del momento en que te enteraste de la noticia que ibas a poder conducir a jugadores que tienen tanta chaspe que ganan el tanto? ¿Qué te pasó por la cabeza? Sí, nada más que eso me pasa lo bueno que es compartir cada momento con ellos, ¿no? Un poco hoy, ¿no? Una cena y eso, pero te hacen sentir como si estás con el grupo hace un montón y eso es muy bueno y tratar de disfrutar estando dentro de la cancha con esta bestia, ¿no? Que hacen historia. Justo lo que tenés que decir es dar para allá, venir para acá, así de estar clarito, ¿no? Sí, pero por eso te digo, es algo individual, es un lindo desafío, un lindo objetivo y por eso te decía, las ganas de entrenar lo antes posible para ir conociéndolo y que me vayan conociendo también. ¿Has que un sueño? Sí, sí, es algo hermoso, pero trato de poner la cabeza en otra cosa, como te dije, de ponerme a entrenar y conocerlo rápido y después ya habrá tiempo para pensar lo que uno vivió, ¿no?